Como cada martes, nosotros a esta hora abrimos aquí nuestro espacio de emprendimiento, de emprendimiento que se me traba ya la lengua, y lo que hacemos es ir conociendo cómo anunciábamos la semana pasada a todas esas empresas de aquí de Soria, a todos esos emprendedores, a todos los que en definitiva han decidido apostar por nuestra tierra, no solo por la capital, ya anunciábamos que también nos iremos hasta cualquier municipio, que haya alguien que tenga una idea, que la haya llevado a cabo, que la esté llevando a cabo otra vez de la iniciativa Impulso Emprende, o el semillero de empresas de la Cámara de Comercio, pues nosotros hasta ahí que nos iremos como hoy, que cogemos el coche y nada, enseguida llegamos hasta Ágreda, donde vamos a conocer a Ada Kies, y a quien está al otro lado del teléfono, que es la gerente propietaria, o por lo menos la impulsora de esta idea, que ya es una realidad, Leticia Berges. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por Ágreda? ¿Cómo ha ido el verano? Pues muy bien. Bueno, ajetreada, montando la tienda, pero bien, contenta. Y con calor, ¿no? La hemos puesto en marcha. Y con calor como el resto de la humanidad, me tenías que haber dicho. Y con calor, claro. Sí, demasiado. Demasiado, es verdad, que no estamos acostumbrados a estos calores que hemos tenido. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Que llevas poquito, ¿no? Entonces, por lo que dices. Sí, empecé el lunes pasado. Llevo una semanita. ¿Una semana nada más? Y bien contenta. O sea, que estamos de estreno prácticamente, ¿no? Sí, sí. De estreno. Total. Y tanto. Bien, bien, bien. Qué guay. Bueno, por poner un poco en contexto a la gente, que antes de que nos digan luego, pero de qué estáis hablando tal. Preséntanos Ada Kids. ¿Qué es Ada Kids? Vale, pues Ada Kids es una tienda infantil y juvenil, ubicada en Ágreda, donde puedes encontrar juguetes y juegos educativos, didácticos y de imitación. También regalos para edad temprana, cositas de bebé. Pronto me gustaría traer lo que es más juego de mesa para chicos y chicas más mayores, del tipo juego de rol, de estrategia. Ojo, que a mí me gusta mucho eso. Sí, soy un poco friki. Yo también. También estoy introduciendo, pues, un poco según las necesidades de literatura infantil y juvenil. Y también tengo un apartado de papelería escolar, creativa, manualidades. Bueno, pues lo que viene siendo cositas para chicos y chicas de todas las edades. Cubriendo además un nicho que, bueno, pues quizás en Ágreda tú habrás visto la oportunidad. Habrás dicho, oye, pues yo para esta zona creo que esto vendría bien, ¿no? Sí, exactamente. Pues yo, como madre que soy, pues veía que en el pueblo cada vez que necesitábamos hacer un regalo para cualquier cumple o nacimiento o lo que sea, pues terminábamos recurriendo a internet, a grandes marketplaces o teníamos que desplazarnos. Y la verdad que me gustó la idea para poder montar una tienda que no fuera solo algo lúdico, sino también educativo, cooperativo. Y, bueno, pues me apetecía hacer, montar la tienda esta aquí en Ágreda, que veía que hacía falta, que había necesidad. Y llevas una semanita de momento contenta, ¿no? Has dicho. Sí, muy contenta. La verdad que sí, porque la gente que viene, pues les gusta, cómo está decorada, pues las marcas que traigo. Todo el mundo me dice que hacía falta, que sí, contentas. Qué bien. La gente, por lo general, bien. Bien, bien, bien. Esos comienzos son los que molan. Ay, que te reciban bien y que a la gente le guste, eso es bueno. Porque me imagino que al final, Leticia, cuando a ti te surge la idea y dices, vale, a mí me gustaría hacer esto, ¿cómo lo hago? O tenemos ahí, bueno, pues la iniciativa, como hemos dicho antes, del Semillero de Empresas, de la Cámara de Comercio, que también, como ya sabemos, llega a los municipios, no solo aquí en la capital. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te pusiste en contacto con ellos y les explicaste tu idea y demás y de en adelante todo el proceso, ¿no? A ver, yo lo primero que tuve claro cuando quise empezar fue contactar con la Cámara de Comercio. Porque la verdad es que hace tiempo estuve mirando otra idea para otra cosa y la verdad es que fue catastrófico. Eran todo dificultades, así que esta vez dije, pues vamos a empezar bien. Y llamé a la Cámara de Comercio, me contactó Carolina, que es la que lleva esta zona, y empezamos a quedar todos los lunes. Y la verdad es que una maravilla, con Carolina. Ella es muy entusiasta y te anima hasta cuando lo ves todo muy negro. Así que genial y fue bien. Ella me dio pautas para contactar con proveedores, para la imagen, para solicitar ayudas, para el local, para la solicitud en el ayuntamiento, o sea, para todo. Te ayudan un poco en todo y al final es lo bueno. Sí, sí. Y después de cuando acabamos ya las tutorías y si he seguido teniendo alguna duda, pues le he preguntado y ella enseguida disponible me ha contestado, me ha ayudado todas las dudas que he tenido. Muy bien, muy bien con Carolina. ¿Qué es lo que más miedo te ha dado, Leticia, de todo? Porque yo estuve en el semillero, yo también, y hace seis o siete años y sigo, o sea, que sigo con lo mío, además de con la radio. O sea, sé por lo que has pasado y por el proceso por el que has pasado. ¿A ti qué es lo que más miedo te dio? ¿O qué es lo que más te decía, ay, ay, es que esto? Pues la inversión inicial, no sé, que no funciona en la cosa. Bueno, imagino que como todos empresarios, ¿no? Que te vaya a ir mal. Es lo que más miedo me ha dado. Pero bueno, como he empezado bien, la verdad… Se van yendo los miedos, ¿verdad? Se me han ido, se me han ido los miedos, la verdad es que sí. Eso es lo mejor de todo. Luego de ahí en adelante también hay una parte que es la burocrática, la de los papeleos, la de esto cómo lo tengo que hacer, esto dónde tengo que ir, esto cómo va la película… Bueno, yo en ese tema no… No, porque es que yo siempre he sido administrativa. Ah, bueno. O sea, entonces en ese sentido pues lo tenía bastante… Bueno, pues no sabes lo que te has quitado de encima. Bastante fácil. Pues no sabes lo que te has quitado de encima. Bueno, sí lo sabes que lo has hecho. Pero sin saberlo, no sabes lo que te has quitado de encima. Pues a mí era una de las partes que era horroroso, que era decir, yo aquí me pierdo. O sea, si es que no me entero de nada. A mí eso también… Sí, bueno. No sabes todo, todo, pero cosas te suenan y bueno, aparte pues con un gestor y con la cámara de comercio, pues fácil. Para mí eso ha sido fácil, la verdad. Bien, 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 bien. Eso es bueno. De ahí en adelante, bueno, claro, supongo que tu idea pues lógicamente es la de decir, yo sigo aquí, yo sigo en Ágreda. ¿Eres de allí? ¿Eres de Ágreda, por cierto, que no te he preguntado? Llevo 10 años aquí en Ágreda, porque me casé aquí con un chico de Ágreda. Pero realmente yo vengo de la provincia de Zaragoza, de un pueblo que se llama Borja, concretamente. Ah, sí, hombre. Lo conocemos todos los sorianos que pasamos por ahí, verdad, Zaragoza, ya sabes. El pueblo del Stop. El pueblo del Stop es muy bueno, el pueblo del Stop en el cruce. Pero que tiene ahí unas bodegas maravillosas y de todo, ¿eh? Sí, y el famoso EC1. Eso te va a decir, por no recordar otras cosas. Que también tiene que todos hemos parado verlas. Pero sí, sí, sí. O sea, que de Borja a Ágreda, que bueno, está relativamente cerquita, ¿no? Más o menos. Y él apuesta por Ágreda, vamos. Sí, pues la verdad es que sí, que me apetecía. Y luego también un poco, pues, la conciliación familiar. Porque, como te he dicho, pues, soy madre, tengo hijas y para mí es importante poder atenderlas. Claro. Por lo menos el rato de por la mañana y ya por la tarde estar mi marido, pues, bien. O sea, que para mí era ideal. Estaba viendo, porque estás en Instagram, por cierto, lo voy a ir diciendo. Para todos aquellos que queráis ver qué es lo que tiene por aquí Letizia en Ada Kids, es muy fácil. Los metéis en Instagram y ponéis Ada Kids, o nos va a salir, es Ada Kids barra baja y ahí lo vais a ver enseguida. Supongo que también estás en Facebook y demás, ¿no? Sí, en Facebook también. Por el momento, Facebook y Instagram. Bien, bien, bien. Perfecto. Pues, por ahí vais a poder ver un poquito de eso, de lo que nos está contando Letizia que tiene allí. Y seguro que también cualquiera que nos esté escuchando, que no sea de Ágreda, te puede dar un toquecillo, lo que sea, o hablarte a través de Instagram y también, pues, les puedes asesorar, echar una mano o enviar lo que sea. Por supuesto que sí, lo que haga falta, sin problema. Oye, hablando un poco del local, cuéntame cómo es, que es que me pica la curiosidad, porque has dicho antes, sí, a la gente le gusta mucho cómo está decorado y demás. Bueno, es que me gusta un poco el tema este de decoración también. Bueno, bueno, es un poco lo que se lleva ahora también, que coges ideas de internet y estas cosas. Pues, es un estilo, digamos, nórdico, así todo blanco, en color madera, pino. Y, bueno, así formas geométricas, con un papelito en la pared, bueno, no sé. Así, un poco, pues eso, estilo así infantil. Bien, bien. Pero bueno, sí, que la gente le gusta y, no sé, lo ven diferente. Entonces ya, pues, entra por los ojos. Eso, y si no, que vayan a Ágreda y lo vean. Que de la que vamos de pasada, en la calle Mesones, en el número 9, hay esta Leticia con Ada Kids, con esta tienda infantil, juvenil, con juegos, con juguetes educativos, didácticos, con papelería creativa, con literatura, con regalos y con muchas cosas más, como lo que has dicho, que llegará algún día y que yo te llamaré entonces otra vez de nuevo, que son los juegos de mesa, y que te voy diciendo que tenemos aquí todas las semanas un espacio con Jaime, que es un crack que está aquí de Soria, y que nos habla de juegos de mesa, de videojuegos, de series y de todo el salseo este así friki, que yo también lo soy mucho. O sea, que te invito a escucharlo para que vayas cogiendo también ideas. Y para los que nos escucháis los miércoles, mira, que siempre decimos algún sitio tal para comprarlo. Pero como dice Jaime, que hay que comprar las cosas en Soria, ¿qué tal? Pues ahí está, en Ágreda, todos los que nos escuchéis de por ahí, de por la zona, pues lo podéis coger, de nada, Kids. Leticia, mil gracias por haber estado con nosotros, muchísima, muchísima suerte, enhorabuena, ¿vale?, por haber apostado, por haber sido valiente, porque hay que ser valiente al final, y luego esto tiene su recompensa, ya lo verás. Así que enhorabuena por ese Ada Kids. Muchas gracias, muchas gracias por llamarme y darme la oportunidad. Que vaya todo muy bien.